LICETRE LÁZARO La fiebre del arpa está de moda, la fiebre del arpa está de moda, porque te encanta tu cariñocita y los guandiosos en el triunario. LICETRE LÁZARO La fiebre del arpa está de moda, la fiebre del arpa está de moda, porque te encanta tu cariñocita y los guandiosos en el triunario. El norteñito está que baila, el sureñito está que goza, alzando el arpa que está de moda, la fiebre del arpa está que suena. El norteñito está que baila, el sureñito está que goza, alzando el arpa que está de moda, la fiebre del arpa está que suena. Ahora vengo yo, por la fiebre del arpa, tu cariño silica Vamos, Alejandra Spinoza, córganme allí ¡Está de moda! La fiebre del arpa está de moda, la fiebre del arpa está de moda Porque te cancha tu cariñosita y los grandiosos están tocados La fiebre del arpa está de moda, la fiebre del arpa está de moda Porque te cancha tu cariñosita y los grandiosos del escenario Bailando están en el norte, bailando están en el centro Bailando están en la selva, la fiebre del arpa está de moda Bailando están en el norte, bailando están en el centro Bailando están en la selva, la fiebre del arpa en todo el Perú Esa es la fiebre del arpa en todo el Perú ¿Y dónde están las chicas de la costa? ¡Las estamos! La selva ¡Las estantes! Y la sierra ¡Allá vamos! En un solo corazón En el corazón de Lisset Lázaro ¡Por tu cuarto! ¡Eso sí! ¡Así se goza! ¡Vamos, viste! Una picadita, otra picadita, otra picadita ¡Oh! Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Vamos, producciones! ¡El sello de los triunfadores! ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! Gracias por ver el video.